hola qué tal cómo están como ya me conocen mi nombre es jaime robles y en estos momentos estamos en el distrito de cieneguilla un sitio turístico pero a lo que vengo y a lo que quiero contarte es un poco de mi vida privada quiero contarte un poco de vida privada de cómo yo inicié mis primeros pasos lo que es la conducción cuál fue el primer vehículo y qué año tenía yo cuando inicié en mi primera conducción en realidad es algo fue algo impresionante no es justamente quiero como quiero contarles quiero compartir no aquellos momentos tan pero tan lindos que pases no en aquel tiempo y justamente en estos momentos estoy acá con el vehículo que este vehículo ya tiene ya más claro le digo que cuando yo nací ya mi padre ya lo tenía el vehículo y este vehículo lo tengo acá quiero mostrarle a ustedes quiero que lo conozcan cómo es no qué tipo de vehículo es para que para que de repente no yo me pueda un poco de liberar de lo que como he pasado no porque en realidad fue algo muy pero muy muy lindo muy hermoso de como uno no uno inicia sus primeros pasos no su primera conducción en su primer vehículo todos nosotros tenemos tenemos una historia una historia tan linda que contar que como iniciamos nuestra primera conducción en qué tipo de carro qué errores cometimos porque hay muchos errores que se cometen cuando hacemos la conducción no pero yo yo me acuerdo que cuando mi papá me daba el vehículo no me dio el carro no sabía maniobra bien porque en ese tiempo que tenía me acuerdo que tenía 13 años de edad 13 años de edad me acuerdo que aún todavía no no alcanzaba los pedales para poder hacerla para poder hacer los cambios los embragues no iguales sentado al costado me acuerdo al sentado él era grave timón pero yo grabé timón no y él hacía los cambios con los pies y en realidad algo es algo es un recuerdo tan bonito que lleva dentro del corazón nosotros lo tenemos todos nosotros tenemos una historia tan linda en realidad no de esa manera yo poco a poco fui fui aprendiendo no pasaron los años ya fui creciendo con este carro no que te voy a mostrar en este momento lo voy a mostrar no esté ya más adelante fui teniendo 15 16 17 años ya fui tomando acción ya fui fui por mis propios métodos no medios fui manejando mi papá me fue soltando el carro ya también cometí errores no por ejemplo en dos oportunidades me acuerdo que cuando cuando está estaba manejando en una subida ascendente más o menos ascendente y hice mal mal el embrague lo solté muy rápido y qué pasó y estaba llevando un poco de carga y al soltar tan rápido que pasó que sucedió me acuerdo que rompí el cardán también rompí el cardán no volaron lo que es este ahora una crucetas todo eso no dos veces dos oportunidades me acuerdo de que de que me sucedió eso no también recuerdo que también este entre esas oportunidades también así aprendiendo cuando tenía y me acuerdo 18 años 17 18 años también en dos oportunidades también este rompí el eje también me acuerdo rompí el eje del lado derecho y la verdad mi papá molestó bastante no pero pero fue un llamado una llamada de atención no del cual es una gran experiencia para mí no para mí y para nosotros también lo que hemos iniciado nuestros nuestros primeros pasos así como yo lo hice también donde comete errores siempre cometemos errores siempre nuestros primeros pasos que damos no va a ser perfecto no va a ser perfecto y bueno mira yo quiero mostrarles en este momento quiero mostrarles cuál fue el primer vehículo donde yo me inicié cuando tenía 14 años de edad y cuando yo nací ese vehículo ya estaba acá ya existía ya existía a ver quiero que la cámara me siga y lo voy a mostrar primero lo que es la parte delantera no si la cámara me sigue en esta parte de acá quiero mostrarles un poco de cómo y cuál fue la unidad donde yo empecé a iniciar la primera conducción en los primeros pasos a ver si podrías enfocarme hacia acá este pues acá es el vehículo donde yo aprendí a hacer la conducción acá en este vehículo es donde yo cometí errores no cometí errores no una dos o tres veces muchos errores no este vehículo que saca como ven en este vehículo es un de 500 es un 4 x 2 y el motor gasolinero ahora tiene un motor motor nissan que ya hace mucho tiempo ya tiene como todos motor nissan que la cuenta y este motor en realidad es una buena máquina un buen motor no porque hasta ahorita sigue sigue fuerte macho y bien resistente sigue trabajando este carro este carro trabaja en una territoria hasta ahorita como lo ven como lo ven acá está en muy buen estado imagínate este vehículo cuando yo nací ya existía ya mi papá se compró este carro cuando mi papá tenía tenía creo que aproximadamente tenía 19 o 20 años compró este carro este es el primer carro que tuvo mi papá en el carro que tuvo desde que inició y ahora ya este ya tiene varias unidades pero como dice mi padre dice que este es este es no este el papá de todos este es el papá de todo lo que mi papá ha hecho y sigue haciendo sigue trabajando no en realidad por eso que nosotros tenemos mucho cariño mucho aprecio mis hermanos mis hermanos yo mi padre mi familia lo cuidamos mucho este carro mucho más que este carro que está acá que este volvo como vemos la ferratería chalito acá en cineguilla la ferratería chalito que está situada acá en tambo viejo este es la empresa de mi papá tenemos varias unidades pero de todas las unidades que tienen este es el carro que vale más este es el carro que nosotros queremos más que a todos los carros porque porque es el padre de todo gracias a esto mi papá ha podido hacer sus negocios y seguimos adelante mi papá sigue trabajando hasta ahora hoy en día sigue trabajando no no a pesar de todo a pesar de que sigue pasando los años y bien bueno quiero mostrarles un poquito un poquito de este cambio este camión de 500 de 500 como lo ven está en un buen estado ha sido un poco reflexionado un poco si ya los lejos todo esto estemos las condiciones todo no como vemos acá vamos a ver un poco más adentro voy a abrir por dentro como es vemos acá adentro este es el de 500 como vemos este es el carro con embrague el freno acelerador obviamente ya se ha adaptado ya lo que son para ver lo que es el aceite el aire no tenemos todo lo que es el tablero y la palanca anteriormente no a la palanca con la cámara un poquito acá este la cámara con con rooster este es el rooster no el rooster y acá está lo que es el freno de aire o sea todo está todo funciona que está acá y en realidad este justamente por eso quería compartirle no con usted para contarle un poco no de mi historia de mi vida como inicié yo lo que es en en la conducción cual fue mi primer vehículo en realidad yo me siento bastante emocionado de que este carro aún esté en muy buen estado este operativo no aún siga trabajando todavía porque todavía no no está sentado como dice no ya tiene muchos muchos años y en realidad esta marca 2 de 500 es muy buena muy buena máquina no muy buen motor tiene también el motor nissan hasta ahorita y bueno mi amigo quería compartirle a ustedes este tutorial este tutorial y como veo como ven veo también ustedes también lo tienen no lo tienen tienen una historia que contar en realidad yo me siento me siento bien pero bien a gusto no de poder contarles como inicié yo como ustedes también lo han hecho y nada nada más no quiero agradecer a todos mis seguidores los que me siguen en mi canal de youtube como vemos ya tenemos más de mil seguidores no le agradezco acá a cada uno de ustedes no por haberse suscrito no y también hacer recordar que se suscriban a mi canal no que está como jaime robles en youtube y en mi fanpage también como jaime robles que yo estoy como sabemos que yo subo dos dos uno o tres vídeos semanal y activa la campana también para que para que cuando yo subo un vídeo al toque le diga sabe que este jaime robles acaba de subir un vídeo y sea sin primero en verlo bueno mis amigos yo me despido me despido de acá de la ciudad del distrito perdón de cine guía el sitio turístico y también no se olviden visitar este sitio turístico de cine guía que es tan hermoso tan bonito y hasta la próxima nos vemos chao